Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. ¡Venga, va! La música. La smg me acaba de quitar 7000 leyes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya cenaste? Corazón rojo. Me la pega, tío. Mi matemática, ¿vieron? Eso era verdad. A ver, ¿quién se ha suscrito? Dan Roppel, muchas gracias. Oh, fuck, mírame el dron rapidoso ahora. Como de los nomads. Ahí uno, va uno. Te va una solida. A ver, te rompió el dron, ¿no? Está adentro, está adentro, está adentro. Está adentro, está adentro, está adentro, te va a salir, ¿eh? Muerto. ¿Muero? No, no, no. Bueno, voy a hacer mi rapid... Hola, L. Hola, L. A ver, está L. Muchas gracias, chicos, por la suerte. Opa. ¡Vamos con Atai! No. Tú escondete. Y tú muérete. Espérame, Wiguel, que creo que puedo plantar. Eres nomás, ¿no? ¿Puedes poner a nomás en la puerta de la cuarga? No, espera, que hay uno que me va a hacer... Está en rosa. Voy yo, oye, o sea, te lo cubréis. Hay uno en rosa, ¿eh? Voy a subir a aqua allá. Hay uno detrás de la barra, casi seguro. Y otro abajo. No puedo hablar con los guiris. Seguirás tú mi timing. Ahí uno detrás de la barra, ¿o no? Casi seguro que sí. ¿Dónde? Tira... Tienes el seda, tienes el seda, bro. Tira una piña y me planta. Púrme, eh. O sea, no veo nada. No puedo, no puedo, ¿eh? Es que no veo nada, tío. Que sí, bro, que sí. A mí no me tienes que decir las cosas. ¿Estás plantando o no? Es que no me entero. No, no, no. Tengo el smoke, tengo el smoke. Tira una piña a la derecha, rebotada en la pared y planta, bro. Sin cargar. Ahí. Cojo la rotación. Si oye pasos, dime. Vale, dale, dale, dale. Muerto. Y el otro también. Está en VIP. O es la otra bomba. Está en la otra bomba, Juca. Este rappel, tío, es criminal. Cri-criminal. Tú has tirado tu flow, papi. Eh, eh. Yo quiero que seas el IGL, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces he dicho qué cosa osa? Hermano, ¿qué hago? Le meto un puñetazo. No puedo, menor de nada. Hermano, te van a matar. Bueno, mi problema del rappel es que... Ya se lo saben. Sunrise, ¿no? A ver. No hay nadie ahí, tío. ¡Te va uno por la puerta doble! ¿Qué hora es? Las 11, yo chillando. El domingo. El domingo. Mira, le pego con el dron. Le pego con el dron. Me muevo. Va a correr para agua y lo mato. No sé si era ese. ¿Ese no está? Hijo de puta. Menos mal que soy mal listo que él. Mira, mira, mira. Ese va para el azul. Trackeado para el azul. Se me escapó. Hay uno en agua, ¿eh? Federico García Lorca. Vale. Creo que hay uno en Sunrise. Si no, estoy loco. Es que es un poco de uso, ¿no? Coger ese rappel otra vez. No sé, a lo mejor es Winsham. No drones. 50 segundos. Se hizo largo o grueso. Era más lógico eso. El modo fachero. Ah, que el T ha sido aquí. Estamos vigilados por el dron. Sí. Pero no lo quiten. Vale. Vale. ¡Qué pesadilla, bro! ¡Qué pesadilla, tío! Bueno, vamos para allá. Tiene que venir antes de que les veo. Tiene que venir. ¿Tiene spawn, tío? Eso es bien de plata, tío. Vale, yo te voy a romper la cámara. Tiene que irnos por la ventana, Wulfapli. Tiene que irnos por la ventana. Tiene que irnos por la cámara. A ver. Es curioso. A ver, a ver, a ver. Hay 28 personas mirándome la ventana. Eso te voy a decir. Te lo quito ahí desde arriba, que te moleste. Zora, digo... Detrás de la bomba. Mírame el dron, ¿eh? Eso es doble CP. Triple CP. Frost en rotación. A Sammy en ping mirándote el... Te está mirando el vertical la Frost, ¿eh? En el ping 3. Y el tío está detrás de una Sammy aquí. Ah, que se movió. X, D. Y mi equipo, ¿qué hace, tío? La mitad de la vida hago una impacto, tío. Hermano, el guarden pasó por delante de la llana tres veces, ¿verdad? Me mata, tío. You can... Eh... Bueno, hay tres cepos. Hay tres cepos en la ventana, amigo. O dos. Hay dos, pero... Puedes saltar como tal, ¿eh? Hay otro. ¡Hay otro! ¿Qué? Mira. No veo la puerta de servicio porque hay una Sammy. Pero... Tengo uno pegado. Escucho uno. Me mata. Tiene que haber esperado al equipo. Porque se van para atrás. Sí, si esperas al equipo te mueres de hambre. Sí, 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 sí. Uno a la derecha, Maverick, mi amigo. El directo a mi fin de pegar a bajar al FPS. Maverick, Maverick, Maverick. Tu izquierda, Maverick, bro. No, la derecha, la derecha. Bro, la Maverick, ahí, 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 ahí. Cuando le pega a la gaza, le pega siempre el mismo... Creo que va a ir Sunrise. Está el kart también. Puede que vayan a ir por atrás, ¿eh? Porque aquí no... Adelante no... Eh... Ventana. Sí, sí. Abren ventana. Doble. Creo que están en ruedas. Bueno, pues nada. Gracias a C de Twitch por quitarme a todos los espectadores. No veo jeans. No sé. 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 Ah, que es el barco. ¿Dónde? ¿Es eso? Ni idea. ¿Mitarra es uno? ¿Mitarra es B? Ah, vale. Joder, puta. Yana, ¿no se la ve con lo albina que es? Tío. Están haciendo lo de Docaevi. Ay, tío, bro. ¿Qué? ¿No maletas? Docaevi. Ay, tío, bro. Eso sí que es de rango vado, ¿eh? Eso sí que es de rango vado, hermano. Pero de rango... Dos maletas. Están haciendo rappel en cuadrado, creo, tío. Bendita thunder. Eso de ser muy malo. No hay que morir, bro. ¿Me podéis clipear lo de la Iana? Muerto aquí, no sé. Bro. Eh, aqua ya. Es que tengo uno aquí pegado, tío. Ahí dos aqua. Ya le vas a caer ahí, tío. Me cago en la puta. Le he fallado, troco. Si mataba a esa estaba hecho. No, no, no entiendo. Es que si mataba a esa se hacía, tío. Dash, hermano. Callate, cabrón. Mutéate, loco. Qué tenso está. Y cómper. Droneando. Vale, eso. Rappels de hooka y demás. Vamos a hacer ese rappel sin abrir esta puerta. Si hay uno fuera del balcón, dos lead, no se que es lead, la verdad, lead es basura ¿no? Ni gets nada tocado, creo que viene en ruinas tío, hay un powder, ah en ruinas joder, estoy drogadicto, perdido, macho A ver en la ventana de agua, oigo gente en jardín o en seguridad aquí abajo tío Ay rompí un drone, no era, rompí la madre, mírenme el drone de agua que tengo C4 ¿Dónde guarden? Ahí viene un aqua, mirale el drone, mirale el drone Ahí está la axa en agua, el otro está afuera, está tu derecha afuera, eso no Hostia, coño que susto tío, me he quedado el 10 Vale, main, main, main Un rat Usted es Spanky el tío de ahí Una gran amuda Arpour is located a bomb, you know what to do Un tejado Hay unas hostias de hostias Hay una rival del todo, va a entrar el hook Al back, igual que yo ¿Hook o Bip? Bip, perdona ¿Qué te has reasado? VIP, VIP, ya he perdido la camp Ya están bien Uno en ventana de kitchen Me está aguantando el pixel Hermano, échate un poquito para atrás Un pelín y te mato Joder, Ace muerto en la ventana Cambia IP, ¿no? Aquí, aquí sola Están pindos Acabo de ver los pies Se mueve, va pa' ti Si no, le pego un C4 a él Mete el C4, mete el C4 Así no va a intuir que estamos buscando Estoy haciendo vertical Joder, chill, vengo Joder, chill Si puedes jugar más cerca de punto He dado los tobillos Eso te iba a decir, Leo Va por mí Vámonos O sea, Capcan es dentro del baño Está en baño Sí Está allá dentro del punto Está dentro del punto, ¿eh? Me mata, está a mitad de vida en rotación Rotación, Sora No Joder ¿Cómo sale? ¿Qué cojones, bro? Joder What the fuck, ¿no? Voy a hacer una moto que sea ¿Qué? Porque lo digo un montón, ¿eh? Los putos stream ¡Suscríbete al canal!